Bogotá tiene lugares tan particulares e increíbles que su espíritu de metrópolis se engrandece y la convierten en una ciudad en la que aburrirse es casi imposible. Palabella presenta Bogotá de Moda. Orleans House es un café y gastrobar ubicado en la atractiva zona de Chapinero, el cual está inspirado en la cultura y la gastronomía de Nueva Orleans de Estados Unidos. El lugar trata de rescatar lo más icónico de esa ciudad y ofrece diversos platos como Po' Boys o Rips and Melao con Jack Daniels. Allí podrás escuchar bandas en vivo que tocan blues, jazz, rock and roll, funky soul e incluso tienes la posibilidad de unírteles para interpretar alguna canción. Además, una de las mejores cosas que tiene Orleans House es que puedes ir con una pinta que te genere absoluta comodidad. Por ejemplo, tus jeans favoritos. Esos jeans que puedes combinar con todo y nunca desentonen. Súmale un buen par de tenis o unos botines y listo. La filosofía de Orleans House es mi casa es tu casa y de verdad que se nota.